Bueno, seguimos en este batiburrillo y llevábamos muchísimo tiempo sin hablar con ella, ya nos hemos disculpado las dos por este batiburrillo que no para y también la diputada que tampoco para con esas comisiones a las que tiene, o con esas sesiones parlamentarias en el Parlamento Canario que tienen que ir de isla en isla, estos saltos que tiene que hacer. ¿De quién estamos hablando? Pues de la diputada del Partido Socialista en este Parlamento Canario, Doña Pino González. ¿Cómo estamos, Pino? Muy buenos días, encantada de estar aquí de nuevo, de compartir estos micrófonos contigo y con todos tus oyentes. Y de verdad que es un placer volver a esta casa, de la que además he tenido el gusto de participar y de estar durante muchos años y por supuesto no podíamos faltar a esta cita. Gracias. Que para nosotros pues la verdad que es un auténtico honor, placer y... Ay, Pino. ...y lujo poder estar aquí de nuevo pues con todos tus oyentes. Gracias. Gracias a ti por venir, que también estás ahí dispuesta al momento y es verdad que lo que nos ha complicado, pues tú sabes que la actualidad manda, ¿no? Y hay muchísimas ocasiones que me he acordado y he visto tus intervenciones en el Parlamento. Tengo que traer a Pino, tengo que traer a Pino, pero bueno, Pino González Vega, como he dicho, diputada del Partido Socialista, la tenemos hoy aquí en nuestros estudios. Pino, como he comentado, no has parado. Son muchas distintas las comisiones a las que tú perteneces dentro del Parlamento Canario, pero a mí me gustaría sobre todo resaltar de tus últimos logros, voy a ponerlo así, sí, porque tengo que decir, una de las últimas veces que hablamos nos anunciaba por lo del Centro de Educación Especial en Pedrazo, aquí para los vecinos de San Bartolomé de Tirajana, también estuvimos hablando del Centro de Salud del municipio de Ingenio, otra demanda histórica en el municipio, y ambas que ya están para la primera piedra, como aquel dice, o sea, que ya se han puesto en marcha, ¿no? Sí, ya efectivamente estas dos iniciativas que habíamos impulsado desde el Grupo Socialista durante el año anterior para poder empezar a caminar, tanto con respecto a infraestructuras educativas aquí en San Bartolomé, con la adaptación del Centro de Educación Especial en ese centro, en esa unitaria de Pedrazo, que estaba deshabitada, que estaba fuera de uso, adaptarla para que el alumnado de Educación Especial de la zona sur no tenga que desplazarse a Las Palmas y pueda quedarse en el municipio en este caso, porque estamos hablando de este municipio, o en el ámbito más cercano para aquellas personas que vienen del municipio de Mogán o de otras zonas de la isla más cerca, le das mejor servicio a estas personas, ahorras esos desplazamientos que siempre suponen un problema añadido a la familia y en cualquier caso creemos que esa cercanía es fundamental y es necesaria. Y ya, pues efectivamente ya está el proyecto redactado y ya está en fase de licitación la obra para que sea una realidad a la mayor brevedad posible. Es verdad que hay que tener en cuenta que todas estas gestiones se iniciaron en el año anterior y pues en medio de una pandemia, como tú bien sabes, todo se dificulta, se complica y se ralentiza más de lo que uno desearía, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la buena noticia es que en poco tiempo, espero, pues será una realidad de la que puedan beneficiarse el alumnado de Educación Especial de la zona sur de Gran Canaria que podrá recibir esas clases en este centro. Por otro lado, también, exacto, otra demanda histórica en el caso del municipio de Ingenio, porque a nadie se le esconde la mala situación en la que está ahora mismo la ubicación del actual centro de salud. Hemos visto probablemente todos y todas imágenes de inundaciones de esa parte de urgencias del centro de salud por el que entran aguas de lluvia constantemente cada vez que llueve y además, pues, por la falta de espacio que tiene el propio centro. Creíamos imprescindible también la construcción de un nuevo centro de salud en Ingenio. Lo impulsamos en el Parlamento con una proposición no de ley que presenté en la Comisión de Sanidad, que fue aprobada, se incluyó en el presupuesto del año anterior y, pues, lo mismo, está en trámite de la parcela. Está en el trámite de la sesión de suelo de la parcela por parte del Ayuntamiento a la Consejería de Sanidad para que luego pueda seguir el trámite administrativo de estudios o técnicos y licitación, proyectos y todo lo que va después. Pero bueno, es un primer paso para que también esta infraestructura sanitaria imprescindible para el municipio de Ingenio, especialmente para toda la zona en general, pero especialmente para el municipio de Ingenio, pues, también que intentar que sea una realidad, por lo menos, a lo largo de esta legislatura o comienzo de la otra, porque sabes que las obras siempre, pues, surgen luego complicaciones y, bueno, por lo menos se está resolviendo la parte administrativa del uso y cesión del suelo. Y, bueno, pues, también es un expediente que está caminando, que también, por la situación de la pandemia el año anterior, se vio afectado y no, pues, no tuvo la celeridad que podría haber tenido. ¿La pandemia ha marcado también mucho los tiempos políticos, Pino? O sea, durante todo este pasado año, el mundo entero se paralizó, ¿no? ¿También ha marcado mucho los tiempos en política? Sí, la verdad es que en el ámbito de cada uno, a nivel individual, a nivel personal, nos ha complicado cualquier cosa muchísimo más, porque hablamos de clases telemáticas en casa, trabajo telemático, teletrabajo, como le suelen decir coloquialmente, cuando nos vimos todos con una situación en la que nos teníamos que adaptar de prisa y corriendo, con una brecha digital, además, que a años luz de lo que nos demandaba la realidad actual, pues, yo creo que, pues, del mismo modo que en el ámbito privado particular de cada uno de nosotros ha sido un terremoto, pues, en la política no ha sido ajeno, no ha sido menos. En el Parlamento de Canarias, desde el minuto uno, se modificó el reglamento para que pudiéramos celebrar los plenos de forma telemática y adaptarnos a esa nueva realidad que nos obligaba, pues, el estado de alarma, que prohibía, pues, la movilidad, que prohibía por limitaciones de foro, y dentro del propio Parlamento, sobre lo demás, ya se activó y fuimos incluso el primer Parlamento de Canarias en poder celebrar sesiones plenarias telemáticas mediante la modificación, como te decía, del propio reglamento. Tuvimos durante el estado de alarma, celebraciones de pleno para adaptar este reglamento y, pues, hemos tenido de pis y corriendo que adaptarnos a esta nueva realidad porque no nos queda de otra. Porque en el Parlamento había que aprobar todas las medidas que impulsaba el gobierno. Porque quien legisla es el Parlamento y no podíamos pararnos. Por eso... Han tenido en cuenta porque, efectivamente, esta brecha digital, pues, prácticamente nos ha afectado absolutamente a todo. A todo. Pero han tenido en cuenta, pues, a esa sociedad canaria que no tiene ese acceso. Se está trabajando desde el Parlamento, pues, para que no haya ni una sola sombra de esa brecha digital. Y me remito, como usted estaba comentando, nos hemos tenido que adaptar a eso del teletrabajo, al teleestudio también, que ha sido también muy criticado, sobre todo últimamente por los universitarios. Más que... Es cierto que ya las clases están en pleno funcionamiento, ¿no? Que ahora también le quiero preguntar cómo ha sido esa incidencia en educación, ¿no? En el nivel educativo. Pero han sabido trasladar que hay una brecha digital también en toda esa ciudadanía y qué piedritas están poniendo para poder arreglarlo, doña Pino. Sí, pues, lógicamente hay que adaptarse a los nuevos tiempos y las nuevas tecnologías forman parte de nuestro día a día y tenemos que incluirlas e introducirlas con urgencia. En todos los ámbitos, en el caso concreto que me estás planteando, efectivamente, en materia educativa, pues, es verdad, en el año anterior, en marzo, el curso se vio truncado al no poderse llevar clases presenciales y se vieron obligados esos profesores y profesoras a dar clases por vía telemática. Con la dificultad añadida de que ni todo el alumnado ni el profesorado estaba adaptado para poder impartir o recibir esas clases, ni tenían los medios porque muchos de ellos no tenían conexiones o no tenían tables para poderse conectar o no tenían ordenadores, con lo cual la dificultad era añadida. Se impulsó desde el primer momento, desde la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, reparto de tables para aquel alumnado que los centros conocían, que carecían de esos recursos para podérselos facilitar a la mayor brevedad posible. Y desde el primer momento, pues, se repartieron tables y tarjetas para que las conexiones de este alumnado se pudieran mantener en las mejores condiciones y poder terminar el curso de la mejor manera. Pero claro, a nadie se le esconde que no es la mejor forma para garantizar la calidad educativa del alumnado. Y por eso, a pesar de que hay que resolver esa brecha digital, se hizo, se está haciendo y se va a continuar haciendo porque se está desarrollando un plan específico para resolver la brecha digital y para estar preparados por lo que pueda volver a suceder. A ocurrir, exacto, es que no sabemos, ¿no? En cualquier momento cambia el escenario esta gestión de esta crisis sanitaria, de esta pandemia, es como una montaña rusa. En función de los niveles, pues, las medidas son unas u otras y estamos todo el día, pues, constantemente como subiendo y bajando y cambia todo el escenario de una hora para otra. Y hay que estar preparados para lo que sea. Por lo tanto, se sigue trabajando en la mejora de las condiciones para que el alumnado pueda tener resuelta esa brecha digital. Pero, además, se ha garantizado durante el comienzo de este curso la presencialidad que es fundamental. Es fundamental. Era una de las apuestas importantes desde el minuto uno que se planteaba tanto del Ministerio como de la propia Consejería de Educación del Gobierno Canario que había que intentar garantizar esa presencia del alumnado con toda la garantía sanitaria y con seguridad, lógicamente, para evitar contagios. ¿Qué se ha hecho? Pues, a través de protocolos que se han puesto en marcha en todos los centros y gracias a la colaboración y a la responsabilidad y a la implicación de toda la comunidad educativa, hay que decirlo, no es un logro solo de los centros del profesorado, por supuesto, que son los que más influyen, los que más intervienen en estos logros, como decías antes, no es un mérito solo del profesorado y los centros, aunque tienen la mayor parte del mérito, pero también de las familias que han respetado las condiciones y las normas que se han impuesto. Y eso nos ha llevado a que Canarias sea la comunidad con menos incidencia en las aulas de educación. Eso le iba a preguntar ahora, porque recientemente esta semana salió ese informe que Canarias ha sido la comunidad precisamente con menos incidencia en COVID. Entonces, precisamente por todos esos protocolos, tanto la implicación de la comunidad educativa como de los padres, que también es necesaria en presidirme, ¿ha sido todo ese conjunto, doña Pino? Por supuesto, la suma de todas las partes del profesorado, del alumnado y de las familias ha conseguido que en Canarias la incidencia del COVID en educación sea la más baja de todo el país. ¿Qué quiere decir eso? Que la ventaja que supone que no haya una incidencia alta permite que las clases puedan continuar de forma presencial. Y todo eso, lógicamente, por los protocolos que se aplicaron desde el primer momento. Si recordamos todos a principios del curso este, sobre septiembre más o menos, sobre septiembre había mucho nerviosismo, agosto-septiembre había mucho nerviosismo en las familias, entendible, porque la situación de incertidumbre era nueva para todos. Además, justo coincidió que el comienzo del curso era al mismo tiempo que la segunda ola de la pandemia que estábamos sufriendo y todo eso agravaba más la seguridad a la hora de mandar a tu hijo o a tu hija al colegio. Sin embargo, como decíamos, los protocolos se han respetado. El profesorado ha hecho un trabajo inmenso, los equipos educativos han hecho una gran labor de concienciación con el alumnado, de una tarea interna de respetar esos protocolos. El alumnado también ha mantenido esas recomendaciones y esas normas. Las familias también, pero también hay que recordar que se han contratado más de 3.000 docentes nuevos por parte de la Consejería de Educación para que, de alguna manera, esos protocolos se pudieran cumplir de la mejor forma, bajar las ratios para que no hubiera números muy elevados de alumnos y alumnas en las clases y doblar. Incluso cursos, había centros que tenían que dar clases por la mañana, dar clases por la tarde y, de alguna manera, hacer un desdoble para evitar ratios muy grandes y poder reducir el número de alumnados para garantizar la seguridad sanitaria. O sea, se ha hecho un esfuerzo por parte de la Consejería, por parte de las recomendaciones sanitarias, lógicamente, porque todo ha sido coordinado a través de la Consejería de Sanidad y el éxito, al final, pues, el éxito y la mejor medalla es que ha habido pocos contagios en el alumnado y en el profesorado y eso ha permitido que las clases puedan seguir siendo presenciales para poder garantizar la calidad de la educación y el éxito escolar del alumnado. Vamos a ver, antes hablábamos, bueno, comenzábamos con ese Centro de Educación Especial en Pedrazo, también el Centro de Salud, que era una de las últimas entrevistas que habíamos realizado. Pero creo que también para San Bartolomé de Tirajana, ese Centro Integral de Formación, pues, también prácticamente está en marcha, ¿no, doña Pino? ¿Qué es lo que han hecho desde el Parlamento Canario y, en este caso, desde el Partido Socialista para este centro? Sí, efectivamente, presentaba también el año pasado una proposición no de ley solicitando la construcción de un Centro Integral de Formación Profesional en San Bartolomé, para también atender a todo el alumnado de formación profesional de la zona sur de la isla, porque entendía que, además, me llegaban muchos jóvenes que habían tenido que renunciar a continuar con su formación o ir a un tipo de formación que no era su primera opción. Lo que ellos deseaban de continuar con esos estudios, ¿no? Exacto. Entonces, entendía que, es verdad, la formación profesional debe ser, ahora mismo, la joya de la corona, porque si queremos recuperar la economía y el empleo y que los jóvenes y las jóvenes estén preparados y formados para hacer frente a los años que nos vienen, tiene que ser a través de la formación. Y una herramienta potente para esto es la formación profesional adaptada, además, a la demanda del mercado. Una formación profesional en ramas que luego tengan demanda y tengan opción laboral para poder salir... Que tengan una salida laboral, ¿no? ...que facilite el acceso al mercado laboral. Y muchas de estas profesiones, pues, se consiguen a través de la formación profesional. Por eso, entendíamos que incrementar la oferta formativa en formación profesional en la zona sur de Gran Canaria era fundamental y por eso presenté esta proposición no de ley que fue aprobada en el Parlamento y que ya, pues, se está impulsando por parte de, tanto del Ayuntamiento de San Bartolomé, con el trámite de cesión de suelo a la Consejería como desde la propia Consejería de Educación para el trámite administrativo correspondiente para iniciar la construcción de este centro. ¿Se va a hacer con fondos europeos? Con fondos, pero ya tenemos los fondos y todo. O sea, tenemos ya el dinero, la partida para una vez licitado todo este procedimiento antes del comienzo de la construcción. Ya tenemos el dinero. Ya tenemos el compromiso de Europa de unas partidas que nos van a llegar a Canarias específicas para formación profesional. Y tenemos el compromiso de la Consejería de Educación que una parte de esos fondos se van a destinar a este centro integral de formación profesional de Maspalomas. Por lo tanto, hay voluntad política, hay suelo, que es fundamental, y hay voluntad del Ayuntamiento de hacer esa cesión de suelo, que también es importante, y hay recursos económicos para ponerlos en marcha. Por lo tanto, yo creo que estamos remando todos en la misma dirección para que también este centro sea una realidad lo antes posible. ¿Por qué en la zona sur? Primero, por las grandes distancias y los grandes desplazamientos que el alumnado de la zona sur tiene que hacer hacia Las Palmas, o hacia vecindarios, o vecindarios... O a Wimes también. Eso repercute económicamente en los bolsillos de cada uno de estos alumnos y alumnas y de las familias, lógicamente. Con lo cual, a veces, tienes que renunciar a continuar tu formación por falta de recursos económicos. Luego también está ampliar la oferta, porque muchos jóvenes se quedaban sin plazas en opciones, como por ejemplo la sanitaria, que tiene una gran demanda, o la sociosanitaria, que tiene una gran demanda, y al final se quedaban en lista de espera y tenían que renunciar a eso que querían para meterse en otro tipo de formación... O perder el año, prácticamente, hasta que volvieran a abrirse las plazas. Es una convocatoria, exacto, o perder el año. Entonces, hay necesidad de ampliar esa oferta formativa para que el alumnado pueda tener la opción que desee y, a partir de eso, adaptarla, como te decía, al mercado laboral, que es fundamental. Sí, efectivamente. Entonces, creíamos que era el momento... Si hay dos apuestas importantes que está haciendo tanto el Ministerio de Educación como la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, son la formación profesional y la educación de 0 a 3 años. Son dos apuestas importantes porque son dos grandes carencias que hemos tenido en el pasado, que seguimos teniendo ahora mismo en el presente, pero que se intentan resolver de cara al futuro. Por lo tanto, creo que es el momento de la formación profesional y hay que aprovecharlo. Sí, educación, doña Pino, que siempre hemos hablado de la educación, hay que educarse. Vamos a ver, precisamente creo que esta semana o a comienzo de... finalizando ya este mes, tuvieron una comisión de infancia donde se propuso el proyecto a ayudantes TIC, puede ser así, porque ayudantes TIC venía a relación a esto también de 0 a 3 años, que creo que ya han lanzado desde el Gobierno Canario una apuesta firme por seguir apostando por esta educación en la edad más temprana y en la que necesitan más esos niños socializarse, además de que claro que también sería una manera de que los padres pudiéramos continuar trabajando, mientras nuestros hijos se están educando en el colegio. Creo que se ha puesto en marcha, ¿no? Efectivamente, la educación de 0 a 3 años es fundamental. Son los cimientos de la educación del alumnado y aunque parezca muy lejano en el tiempo, hay estudios que demuestran que el alumnado que ha asistido a esa etapa de educación de 0 a 3 años tiene más éxito escolar y abandona menos los estudios. Por lo tanto, es una cuestión importante de cara a prevenir incluso futuros abandonos escolares. Y aparte de eso, pues lógicamente es una garantía de calidad desde 0 a 3 años y es una herramienta para conciliar la vida laboral y familiar. O sea, eso sin ninguna duda. Como decía, es una apuesta importante de la Consejería de Educación para esta legislatura. Se ha impulsado el mapa educativo de esta etapa de 0 a 3 años, el mapa escolar, que se va a presentar en el próximo pleno, el próximo martes que tenemos. El pleno es una de las comisiones, una de las intervenciones de una comparecencia de la consejera donde va a explicar ya los términos y los detalles de cómo van a seguir, cómo se va a plantear. Exacto, ya introdujo ayer algunas ideas en la Comisión de Educación, pero se va a profundizar más en este mapa en el próximo pleno. En cualquier caso, un mapa que tendría que haber estado terminado en el año 2015, pero que no se había terminado hasta el momento. Y ahora, pues ya por fin tenemos una radiografía de la situación que tenemos en Canarias. También se han habilitado recursos económicos y también se ha firmado un convenio con la FECAM para que los ayuntamientos, las administraciones locales puedan tener reconocida la posibilidad de invertir en materia educativa y que tengan ese amparo jurídico que antes de alguna manera estaba más limitado. Y se están, como usted decía, intentando que en los próximos años tengamos una capacidad de tener escuelas de educación de 0 a 3 años en Canarias para poder atender a ese alumnado desde la propia Consejería de Educación. Había una queja, ¿no?, por parte de los ayuntamientos. No sé si usted la recuerda también, que también perteneció a la corporación local del municipio de Mogam, en la que sí, muy bien esta educación de 0 a 3 años, pero luego no había partida presupuestaria para que los ayuntamientos pudieran hacer frente a estas escuelas infantiles, ¿no? ¿Va a cambiar eso ahora? ¿Cambiará seguramente? Sí, por supuesto, tiene que cambiar, porque el concepto de la educación de 0 a 3 años tiene que ser un concepto educativo, no solo asistencial. Ahí está. Ahí es donde está el cambio, ¿no? Desde hace unos años la ley reconoce que la educación de 0 a 3 años es también prioritaria, pero, sin embargo, ya desde hace muchos años se quitó incluso a los ayuntamientos la competencia en materia educativa, que es lo que se ha habilitado ahora esa herramienta a través de esa firma de un convenio y de un decreto que llevábamos también al Parlamento hace un mes, para que puedan esos ayuntamientos mantener esas escuelas infantiles que tienen abiertas. Lógicamente no se va a dejar a los ayuntamientos solos para que mantengan y continúen con ese servicio que es imprescindible para la ciudadanía y para los vecinos y vecinas de cada municipio. Desde la propia consejería está asumiendo su competencia y su responsabilidad para poder impulsar nuevas plazas de educación infantil para poder crecer en ese ámbito. Y, como te decía, a través de este mapa, que nos da un diagnóstico y una radiografía de cuál es la realidad, se irá luego creciendo y avanzando para que se aumente el número de plazas en los próximos años y yo creo que en dos años, más o menos, se podrán ver los resultados. Vale. Recordamos que estamos hablando con la parlamentaria del Partido Socialista en este Parlamento Canario, doña Pino González Vega. Pino, llevamos un buen ratito ya de entrevistas, son muchas cosas las que te quería preguntar, pero vamos a irnos ya, yo creo que más a la actualidad, ¿no?, al momento. Canarias también es la comunidad donde la vacunación ha ido más rápida. Ahora mismo hay un gran porcentaje de la población canaria vacunada a la espera también. Ya prácticamente, yo creo que en Canarias, por lo menos, otras comunidades podemos entrar a valorar o no. Pero en Canarias creo que ha funcionado muy bien el ritmo de vacunación, pero claro, ahora vamos a estar a la espera de las farmacéuticas, ¿no?, a cuando llega esa vacuna. Hemos llevado, digamos, hemos hecho los deberes bien, pero ahora si nos falla la vacuna. ¿Han tenido o están teniendo un plan B en caso de este fallo? ¿O cómo ven desde el Partido Socialista, y usted que está ahora mismo aquí, este proceso de vacunación que hemos tenido aquí en el archipiélago? Hombre, como bien acabas de mencionar, Canarias ahora mismo, además lo decía ayer el propio presidente Pedro Sánchez, Canarias es la única comunidad autónoma de toda España que tiene en este momento más vacunados que contagiados. Y eso es, pues, un logro de la sociedad canaria porque ha sabido respetar y responder a las recomendaciones sanitarias para evitar contagios, y un logro también del personal, de los profesionales sanitarios que tenemos ahí al frente de la gestión sanitaria, y que ahora mismo, en este momento, como te decía, pues, están casi sobre los 49.000 vacunados y vacunadas en Canarias, y es una cifra, pues, que bastante positiva teniendo en cuenta el número, o sea, se ha vacunado al 100% en función de las vacunas que hemos recibido. Además, desde la Consejería de Sanidad se han puesto en marcha, se han formado más de 2.300 enfermeros y enfermeras que están ya formados y preparados para esa vacunación. En este momento, ya el grupo 1, que recordamos que eran las personas que están en residencia, y los sociosanitarios, que el personal sociosanitario que les atiende, pues, se vacunaron, además, antes del final del año anterior, el mismo domingo, el último domingo de diciembre, empezábamos este proceso de vacunación, y todos recordamos aquellas caras de felicidad de estas tres canarias que recibieron esas primeras vacunas, y, como decía, pues, se inició a finales de diciembre y en la residencia. ¿Mantendremos este ritmo así, doña Mira? Sí, ahora mismo, como te decía, ya el grupo 1 está vacunado, el grupo 2 está casi terminado, que son los profesionales sanitarios, y ahora mismo se está vacunando, se está empezando a vacunar a los grandes dependientes, que hay que mencionar también, que en Canarias se vacuna a todas las personas grandes dependientes, aunque no tengan reconocida todavía la gran dependencia por trámites que hayan solicitado y que no la hayan, eso se va a vacunar a todas las personas mayores también, y a sus cuidadores y cuidadoras, a las personas que les asisten. Ahora mismo, pues, ya se ha empezado con esta parte de la población, y si todo sigue bien y llegan las vacunas, que es lo principal que necesitamos en estos momentos, la maquinaria está en marcha, y el personal está ahí, son grandes profesionales que están haciendo una labor destacable, de verdad, en toda la gestión de la crisis sanitaria del COVID-19, y eso es lo que da los buenos datos que tenemos en Canarias, y ahora mismo, si todo sigue como va y llegan las vacunas, estaríamos hablando de que para finales de verano el 70% de la población canaria estaría vacunada. Conseguiríamos esa inmunidad de rebaño, ¿no? Ansiada, deseada, porque es la mejor manera, Nery, para recuperar nuestra vida, nuestra economía, nuestra situación social, para salir de la grave situación en la que estamos en este momento. La mejor manera es, ahora mismo, la esperanza que nos da la vacuna, pero está claro, no podemos bajar la guardia, porque quedan meses muy duros todavía, y hay que seguir las recomendaciones sanitarias, hay que seguir tomando las medidas y cumpliendo las restricciones sanitarias que tenemos ahora mismo, y quedan meses duros, pero por lo menos ahora se ve la luz al final del túnel, y esta esperanza que nos está devolviendo esta vacuna, ya se ve incluso en las gráficas, ayer veía una de cómo han bajado las camas hospitalarias, los ingresos en UCI, de pacientes que ya están vacunados, de las etapas, de las edades, cómo han bajado los ingresos en las residencias, cómo han bajado los contagios en los profesionales sanitarios, que ya se está viendo ese resultado, y yo creo que es la mejor manera, recuperar la esperanza, pero no bajar la guardia, porque es lo más importante en este momento. Bueno, seguir manteniendo esa distancia de seguridad, hemos visto también a lo largo de toda la entrevista como Doña Pino González, pues así todo, que no hay problema en el estudio, pero así todo ha mantenido la mascarilla puesta, o sea, eso, distanciamiento, mascarilla, y a ver en cuanto antes que nos pongan esa vacuna para esa inmunidad, absolutamente todos, y más esta tierra canaria, ¿no? Doña Pino, precisamente su municipio, San Bartó, no, San Bartó, cuidado, su municipio de Mogán y este de San Bartó, no me de tirajana, porque es que iba a enlazarlos los dos, son los que han sufrido, bueno, o acogido ese mayor número de inmigrantes que han llegado. Bueno, usted seguramente lo ha visto, porque es más de una declaración, de hecho, creo que también usted mantuvo una reunión con la alcaldesa, con una alias, bueno, estuvo visitando... Visitando el muelle de Arguiniquín. El muelle de Arguiniquín, ¿no? De hecho, sí, porque me llegó también... Con el presidente del gobierno. Ajá, sí, efectivamente, me llegó también esa noticia. La inmigración. Bueno, conocemos todos que, o esto es lo que se ha estado trasladando desde la delegación del gobierno, en estas últimas semanas, el traslado y el cierre de todos los hoteles. A medida que se vayan abriendo infraestructuras, iban a ir trasladando, pues, a todos esos migrantes llegados y que hasta el momento se han estado alojando en esos hoteles. Pero siguen llegando. De hecho, estamos realizando esta entrevista y este fin de semana ha vuelto a llegar, patera, a ese muelle de Arguiniquín. Todo lo que está pasando, doña Pino, ¿cómo lo siente? Independientemente de la política, que también quiero que me hable de la parte política. Aquí el Partido Socialista en materia de migración, que corresponde al gobierno central y como usted sabe, y le ha llegado seguramente muchísimas críticas a esa gestión que se ha estado realizando. Dígame, doña Pino, ¿qué opinión le merece todo lo que ha sucedido en todos estos últimos tiempos y cómo vamos a reaccionar ante este problema que estamos viviendo absolutamente todos los canarios? Sí, bueno, yo en primer lugar me gustaría manifestar que la crisis migratoria, lo que es el drama migratorio, la principal víctima, la víctima que más sufre las consecuencias de esta crisis migratoria, es esa persona que deja su país de origen, su familia, huyendo de una guerra, huyendo del hambre, huyendo de la situación sanitaria, huyendo de mil causas por las que se tienen que ver obligados a dejar sus hogares y a sus familiares para intentar buscar un futuro mejor al que les esperaba en su país. Y me gustaría que no perdiéramos nunca de vista esta realidad, porque para mí creo que es fundamental. Porque creo que una de las cuestiones que está pasando en estos momentos en la situación de crisis migratoria en Canarias es que está faltando empatía y está sobrando crispación. Está faltando empatía porque la situación que estamos viviendo todos los canarios y las canarias por la crisis sanitaria y las consecuencias sociales y económicas de esta pandemia, pues lógicamente nos tiene más sensibles a cualquier cambio, a cualquier imprevisto, a cualquier cosa que pase a nuestro alrededor. Porque yo, desde que tengo uso de razón, Canarias siempre ha sido una tierra y un territorio solidario. Siempre ha sido tierra de migrantes. Mis tíos, mis abuelos emigraron a Venezuela. Y los míos. Yo creo que a nadie, en todas las familias hay emigrantes y hay gente que por situaciones parecidas a las que obligan a estas personas a venir ahora a Canarias, pues todos tenemos algún familiar que ha tenido que emigrar hacia otros países, en este caso Sudamérica, para también, para traer dinero para nuestra tierra. Disculpe, ¿podríamos llamar inmigrantes también a todos esos jóvenes españoles, canarios incluidos, que después de sacar una carrera aquí no han encontrado ese mercado laboral y ahora mismo dónde están? En Inglaterra, en Alemania, podemos llamarlos también inmigrantes, ¿no? Por supuesto, salen de un país que no les da una oportunidad como se merecen para la que se han formado durante muchos años y se ven obligados a buscarse la vida, por decirlo de forma coloquial, en otros países también son inmigrantes. Y nosotros estamos acostumbrados a vivir estas situaciones en nuestra tierra, del mismo modo que estamos acostumbrados a recibir a personas de otros países. Entonces, ¿qué ha pasado en este momento? ¿Por qué ahora se ha crecido tanto el odio, la xenofobia, los mensajes de racismo? Pues yo creo que, porque interesadamente, algunos partidos políticos han vertido muchos bulos y muchas mentiras en las redes sociales. han alentado el mensaje del odio, pues muchas veces con noticias falsas o con media verdades o malinterpretando la situación. Y se ha creado un caldo de cultivo que la población, una parte de la población, pues se ha visto arrastrada por esos mensajes. Y a mí eso, pues me duele muchísimo porque de verdad que considero que mi tierra es una tierra hospitalaria, es una tierra que no rechaza a las personas por su color o por su raza. Y yo quiero destacar esas imágenes de esas personas que van a atenderlos, que arriesgan incluso su vida. Tenemos varios ejemplos de personas que se vuelcan en arropar a estas personas cuando llegan a nuestras costas. El problema de la migración, por supuesto que la gestión de la crisis migratoria que se ha hecho y que se está haciendo, pues es inadecuada y es insuficiente, por supuesto, que es mejorable, por supuesto. Pero de ahí a llevarlo al mensaje del odio, al rechazo y al racismo y a la xenofobia que hay en estos momentos, alentándose interesadamente, como te decía, por una parte de la población o incluso por algunos partidos políticos, pues total y absolutamente rechazo totalmente esos comportamientos, esas llamadas a las concentraciones, esas llamadas a disparar a los inmigrantes, esos mensajes alentando a que en Canarias no hay turismo porque los hoteles están ocupados por personas migrantes, totalmente rechazables, es porque, aparte de que no es cierto, porque si no hay turismo en Canarias es porque los países de origen están cerrados y porque estamos en medio de una pandemia, no podemos culpar a los inmigrantes de que no haya turismo en Canarias. Son algunos de los mensajes que, pues interesadamente, se van alentando para crispar a la población aún más la situación. A ver, contéseme a esto. La situación que había en el muelle de Arguiniguín... Inaceptable. 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 ¿Qué opinión le merece? Eso no podía seguir siendo así, ¿no? Eso no se podía seguir permitiendo. Es una situación inaceptable porque esas personas, como decía, dejan sus países para venir a buscar un futuro mejor. Muchos de ellos ni siquiera lo consiguen y se quedan en el camino y son muchas vidas que pierden y que ni siquiera están contabilizadas porque no se sabe ni cuántas personas han fallecido en el intento. Pero cuando llegan aquí tenemos que atenderlos en condiciones dignas y tenemos que respetar los derechos humanos. Pero son dignos estos campamentos que se están montando porque también, de hecho, en las raíces, también vemos en estos últimos días inmigrantes que se han puesto en huelga de hambre manifestando pues que prácticamente el trato que están recibiendo no es el digno, ¿no? O bueno, y sobre todo lo que ellos manifiestan desde un primer momento, que no se quieren quedar aquí. Exacto. Ellos se quieren marchar. ¿Por qué no pueden salir? Pero por parte, ¿es digno estos campamentos que se están montando ahora y ofreciendo, Doña Pino? O sea, y si no es digno, ¿son las mejores condiciones para tenerlos también alojados ahora en estos campamentos? Por eso decía que la gestión de la crisis es inadecuada e insuficiente. Hace autocrítica también, entonces. Por supuesto, y reconocemos que es mejorable. También es verdad que estamos en medio de una pandemia y en medio de una pandemia todo se complica más porque hay que aplicar protocolos para aislar y mantener separados a esas personas por grupos, igual que el resto de situaciones. Y también es verdad que no había alojamientos para poder atender. Sí, esas infraestructuras no estaban preparadas. Sí, exacto. No teníamos ahora mismo espacios alojativos porque se desmantelaron de la crisis anterior y ahora mismo no existían recursos alojativos donde poder recoger a un número tan elevado. Estamos hablando de que llegaron el año pasado 23.000 personas a Canarias, a nuestras costas, en todas las islas. Y sin tener recursos alojativos donde atenderlos en las mejores condiciones, pues se tuvo que acondicionar de forma urgente y provisional los recursos que de alguna manera se iban consiguiendo. también se tuvo que alojar a una parte de estas personas en hoteles provisionalmente también, que desde luego no son las instalaciones adecuadas, pero cuando tú te ves sin recursos y te ves con 23.000 personas a las que tienes que atender, busca soluciones donde no las hay. Y eso pues es lo que ha llevado al gobierno de España en este caso, que es el responsable, que no lo podemos olvidar, el responsable de la gestión migratoria es el gobierno de España. Pero en este caso, en el caso de los menores, sí es el gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias ha pasado de principios del año 2020 de tener 500 menores extranjeros no acompañados a tener ahora 2.600 menores extranjeros no acompañados. Estamos hablando de 2.000 menores más en menos de un año y a los que tienes que atender, a los que tienes que no solo garantizar alimento, techo, sino tienes que integrarlo, lógicamente. Le tienes que dar una asistencia adecuada. Ahí está. Esa integración, porque también no llegaba a la emisora que estaba faltando, sobre todo por el tema de menores, que también sé que es un área que no le compete al Partido Socialista, sino a Podemos, Unidas Podemos en el gobierno autonómico, pero al fin y al cabo un grupo de gobierno. Bueno, yo siempre lo digo, es el mismo equipo, sea de un color político, sea de otro, pero están todos en el mismo equipo. Se le achacaba mucho de que no había un plan de integración también de estos jóvenes, porque de nada vale tampoco tenerlos al fin y al cabo todo el día en unas instalaciones sin algún tipo de ocupación. Bueno, doña Pino González es madre y usted sabe lo que es tener a un niño joven, un chico en edad juvenil. A mí me hace gracia cuando dicen, tienen 20 años, pero si yo todavía con 20 años mi hijo es un niño. O no lo veo esa persona adulta todavía. Yo creo, Nery, que nuestros hijos y nuestras hijas serán niños para nosotras todavía. Bueno, y para todos seguramente. Toda la vida. Pero yo no veo, o sea, yo no veo todavía una persona de 20 años, estamos hablando, ¿vale?, suficientemente madura como para decir, es usted un adulto, sí responsable de sus acciones, cuidado, no confundamos, pero todavía lo veo una persona que necesita un acompañamiento de esa persona más madura, de decirle, oye, mira, un plan de estudios, un plan de, esos planes de integración. Los están llevando a cabo porque los vemos todo el día sin hacer nada. Es gracioso. Ahí está. Y al fin y al cabo, mire, pero ni para ellos ni para los nuestros, cuidado, el no hacer nada durante todo el día es malo para todo el mundo, ¿no? Más, si ponemos la problemática que usted apuntaba bastante bien antes, que vienen huyendo de, a lo mejor, de una guerra, vienen huyendo de que absolutamente no tienen nada a lo mejor que comer en sus casas, vienen huyendo de que a lo mejor son perseguidos por, no sé, por su pensamiento, por lo que piensan, o por su identidad de género, vienen huyendo por un millón de cosas, o sea, si no, nadie se iba de su casa, doña Vino, yo tengo que decirlo porque yo no me voy de aquí si estoy bien. Igual que se han ido, a lo mejor, muchos jóvenes nuestros con esas carreras universitarias y no tienen las mismas condiciones, pero ¿qué es lo que les pasa? Que no encuentran trabajo aquí, entonces tendrán que irse a otro sitio donde trabajen. ¿Esa integración se está llevando a cabo por parte del gobierno autonómico? Ese es el motivo por el que el presidente Torres ha estado justo ayer en el Senado, compareciendo en el Senado, y está también ahora mismo en contacto con el Parlamento Europeo para buscar soluciones para esta situación, tanto de los menores, de los más de 2.600, que como decía el presidente Torres, no es una cuestión de que Canarias pida solidaridad al resto de estados del país, es una cuestión de corresponsabilidad porque cuando estos inmigrantes llegan a Canarias, no solo llegan a Canarias, están pisando suelo español y suelo europeo, por lo tanto, necesitan una respuesta también de Europa y también del Estado. Que nosotros les estemos dando ahora mismo una asistencia y una atención, porque lógicamente merecen una atención digna y merecen que les cubramos sus necesidades básicas, eso es una cosa, pero otra cosa bien distinta es que Canarias pueda asumir por sí sola toda esta carga y soportar por sí sola toda esta carga de 2.600 menores no acompañados extranjeros que ahora mismo Canarias está pidiendo ayuda al resto de comunidades autónomas de este país y pidiendo ayuda a Europa. No se trata solo de que nos manden dinero, no tenemos recursos a los activos, no tenemos medios, no le podemos dar esa asistencia que quisiéramos y esa integración que se merecen. Por lo tanto, por eso el presidente Torres está ahora mismo en Madrid pidiendo esa corresponsabilidad del resto del territorio, igual que como tú decías en el caso de los adultos, los adultos no vienen a Canarias para quedarse en Canarias, no podemos bloquearlos aquí para siempre, estas personas vienen con un destino que es Europa, algún país europeo o algún punto de la península, no les podemos prohibir la salida, tenemos que dejarles que vayan a esos lugares donde ellos quieren llevar. ¿Pero quién está prohibiendo la salida, doña Pina? Ahora mismo la política migratoria de Europa es bastante mejorable. Bastante mejorable, lo voy a decir así. Es bastante mejorable, por ser sutil, y ahora mismo tiene que, de alguna manera, darse la posibilidad de que estas personas puedan circular con libertad, porque hay que recordar que no son inmigrantes ilegales, son inmigrantes irregulares, porque no han cometido ninguna ilegalidad hasta que no la cometan, lógicamente, si son actos vandálicos o si haces algún tipo de ilegalidad, en este caso sí serían ilegales, pero mientras no sea el caso, son inmigrantes que han entrado de forma irregular en un territorio. Que lo que quiere decir es que no tienen ese permiso para entrar, lo de irregular. Pero nosotros no podemos como territorio obligarles la salida, hay que permitirles que puedan ir, circular libremente a la península o a otros países de Europa y dejarles llegar a los países a los que ellos quieren llegar, porque tienen familias allí, porque tienen gente que les pueda apoyar y ayudar a salir adelante. Y no les podemos prohibir ni podemos bloquearlos aquí en Canarias, porque no es eso lo que ellos quieren. No, efectivamente. Y lo primero es eso, ellos no quieren estar aquí, y lógicamente también supongo que ellos ven que aquí también nosotros estamos completamente parados, tenemos nuestros hoteles, no hay turismo, y dicen, bueno, ¿qué posibilidad hay de tener un futuro mejor también aquí? Que ahora mismo también estamos, estamos los canarios, estamos los peninsulares, está Europa, está el mundo entero, en pandemia. Estamos todos que... Porque algunos y algunas parece que no quieren darse cuenta y parece que viven en otra realidad. Pues no sé yo en qué realidad, doña Pino, porque desde un comienzo lo hemos dicho, hasta que no matemos al bicho, este, todas las realidades que nos vamos a encontrar alrededor van a ser muy malas, porque esto es lo que nos está acondicionando a todos, ¿no? Total, la recuperación económica, la recuperación social de esta tierra, de Canarias, va a ir de la mano de la recuperación de la crisis sanitaria. Mientras no acabemos con este virus, no vamos a poder reiniciar el camino. Esto, muchas de las concentraciones, antes ha comenzado usted cuando hablábamos de esas concentraciones y tal, muchas de estas concentraciones precisamente se han realizado en su municipio, en el de Mogán. Usted, vecina de Mogán, también ha estado dentro del gobierno de Mogán, del Partido Socialista, secretaria del Partido Socialista. su vida y su historia pertenece también al pueblo moganero. ¿Cómo ha vivido, doña Pino González, estas manifestaciones? Al ver al pueblo de Mogán, pues, hablando más en contra de la inmigración. ¿Cómo lo ha visto? Con mucho dolor y con mucha tristeza, sinceramente, porque considero que los ciudadanos somos todos iguales independientemente de nuestro color, de nuestra raza, de nuestra religión, de nuestra ideología, de nuestro sexo. Creo en la igualdad por encima de todo, de todos los seres humanos. Y creo en los derechos humanos y que hay que garantizarlos. Y cuando veo a personas que van o actúan en contra de alguna de estas dos creencias que yo considero muy importantes en la vida de cualquier ser humano, independientemente de que sea una ideología política de izquierdas, por el partido al que represento, son valores que he recibido desde pequeña. O sea, el hecho de que todos somos iguales, de que hay que acoger y que hay que ponerse en el lugar de la otra persona para poderla entender mejor. Es una cuestión de educación en valores. Y yo considero que eso es fundamental para no perder la perspectiva de las cosas. Teniendo en cuenta que la población de Mogán, una población de 20.000 habitantes, la mitad son extranjeros y extranjeras. Y que además, en esa población, hay más de 2.000 residentes que son de origen marroquí. Yo no entiendo, sinceramente, cómo se han crecido tanto esos mensajes de odio. Entiendo que han sido alentados, como decíamos antes, por las redes sociales, por bulos, por mentiras, por intereses para enfocar el problema que estamos viviendo en la migración. Y me duele, como te decía, que la gente se haya dejado de llevar por ese odio, que haya alentado esos mensajes hasta el punto de concentraciones como las que se produjeron delante de uno de los centros donde estaban alojados inmigrantes. Y esa fue a través de una mentira. Exacto. Esa salió a través de una mentira. A través de una mentira que luego pudimos todos comprobar que, como siempre yo, a mí me gusta decirle a mis hijos y a mi hija, siempre hay que escuchar las dos versiones. Nunca puedes quedarte en un conflicto, siempre hay que escuchar a todas las partes. Efectivamente, como tú bien dices, de un vídeo que mintió, tergiversó la realidad y que se compartió como la pólvora, pues al final la consecuencia fue que un grupo de personas fue a atacar, a agredir a un grupo de inmigrantes. O como lo que ocurrió en Las Palmas también hace unas semanas, que tiroteaban y tiraban piedras a un grupo de inmigrantes que estaban alojados en un establecimiento, en un local, en un sitio en el colegio. Entonces, este tipo de conductas a mí me dan muchísima tristeza y mucha impotencia porque al final te quedas como representante público, como cargo público, te sientes hasta frustrado de qué es lo que está pasando, ¿no? Cómo no hemos conseguido concienciar realmente a la población para que no se deje llevar por este tipo de mensajes, para que no actúen de esa forma y para que acojan a estas personas como se merecen. Pero luego hay otra parte. Hay una gran parte, sobre todo de jóvenes en el municipio, que me sorprendió muy gratamente por los comentarios que lanzaban también en las redes en contra de este comportamiento, de estos jóvenes, que casi todos eran jóvenes. Muchos jóvenes también del municipio salieron en contra de este tipo de conductas, rechazando este tipo de comportamientos. Y eso, pues, de alguna manera alivió mi frustración y mi potencia. Porque, claro, además he sido concejala de educación, he educado, he intentado educar en valores desde el área que llevaba a través de proyectos y me sentía un poco como decepcionada conmigo misma de algo mal debo haber hecho en cuanto que la gente en estas circunstancias se deja llevar de esta manera. Usted, usted como vecina del municipio, como vecina del municipio, ¿se ha sentido, no sé, se siente insegura en Mogán usted? En absoluto. Y alentar el mensaje de inseguridad ciudadana es muy peligroso, no solo para la convivencia pacífica y para la cohesión social, sino como destino turístico. Es un peligro grave y es un error grave lanzar un mensaje de falta de seguridad ciudadana. Yo, la verdad es que como estrategia no lo comparto. Ha habido un repunte de incidentes porque luego se demostró, con los datos, que no había un aumento. No solo no había un aumento de delitos, sino había una disminución de los delitos, pero que además tiene toda la lógica. Al no haber turismo en Canarias, al no haber turismo en el municipio de Mogán, lógicamente se reducen este tipo de actos delictivos y se reduce la inseguridad ciudadana. Que ha habido incidentes puntuales que había que tomar en cuenta y que había que atajar, por supuesto. Que había que incrementar la seguridad ciudadana con un refuerzo de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, de la Policía Local, por supuesto. Pero es así de sencillo. Si hay más casos y hay más población que requiera de que se le preste la atención que necesitan, pues se refuerzan. Pero lo que no puede es alertar el mensaje o la idea de que hay inseguridad ciudadana, porque al final todo es un caldo de cultivo y es pólvora. Es pólvora y hacia afuera, hacia el exterior, manda el mensaje de que Mogán es un municipio inseguro. Yo creo que no es políticamente correcto utilizar esa estrategia para pedir que se refuerce la seguridad del municipio. Doña Pino González, no tenemos más tiempo. Y ya le digo, vuelvo y repito, que se me quedan muchísimas cosas en el tintero con usted. Bueno, muchísimas gracias por haber acudido nuevamente a nuestros estudios. Seguimos en contacto y como siempre digo, por favor, sigan trabajando, ¿vale? Nada, un placer, como decía, y estoy encantada de volver aquí cuando quiera. Saludos, muy buen día. Igualmente.